¡Vamos a volver! ¡Ay, que vamos a volver! Aquí estamos de nuevo, lista para recibir nuestros invitados. Detrás de esta puerta hay seis personas con las que jugaremos esta noche al si fuera. Y para jugar al si fuera tienen que marcar este número, 905-11-2311. Y vamos a ver cuál es el equipo femenino de esta noche. Una mujer que nos hace reír y nos hace llorar. ¡Catherine, full up! Su amistad resulta peligrosa. ¡Cristina del Valle! ¡Hola! ¡Chao! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a otro vez! Una perfecta sinvergüenza. Amparo Moreno. ¡Chao! ¡Hola Amparo! ¡Como vamos bien de pecho! ¡Bienvenido a buenas noches! ¿Dónde vas? El sofá es este. Sí, es que no conocía el pisito, perdón. Bueno, un pisito bastante grandecito. Gracias, bienvenida. Y en el equipo masculino tenemos Nobleza Obliga. ¡Alessandro Lecchio! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Muy bien, eh? ¿Aquí estás bien? Bienvenido. ¡Qué guapo! Gallego, duro y seductor. Alberto Comezaña. ¡Chao, Alberto! ¡Bienvenido! 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 ¿Te puedes sentar ahí? Gracias. Un hombre con los bolsillos llenos de chistes. ¡Goyito! ¡Hola, Rafaela! ¡Hola, Rafaela! ¡Mamá, Rafaela! ¡Rafaela! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos juntos! ¡Qué ilusión! ¡Rafaela! ¡Hola! ¿Cómo estés? Cuidado que él hace karate, ¿eh? Entonces vas con mucho cuidado. ¡Hola! No te asustes, pero... ¡Ay, qué bien! ¡Hola, Amparo! Bueno, muy bienvenidos. Y con... Espera, espera. ¿Qué pasa? Es que está dejando de fumar y traigo los cigarros para esta noche. ¡Ah! ¡Amparo! Con los animales y tengo hormonas. ¡Toma, Amparo! ¡Toma, Amparo! ¡No! ¡Pero hace un rato! ¡Perdón, perdón! ¿Pero es cierto que lo ha hecho para ti? Sí. ¡Ah! Entonces un caballero, un poco... ¡Special for me! ¡Ah, special for you! ¡Ah, perfecto! ¡Me parece estupendo! ¡Perdón! Ahora, usted... Vosotros conocéis el juego, ¿no? Yo quiero que Alejandro se siente cerca de mí un momentito porque empezamos con él. ¡Nos quedamos los guapos por fin! No, lo siento. El más guapo en este momento está sentado conmigo. ¡Oh, no, no, no! Bueno, ya he puesto mi pata, Alberto. Es la primera del año nuevo. Ya vamos. Ahora, Alejandro, ¿qué diferencia hay entre un conde y una persona que no es conde? Ninguna. Como ninguna. Una familia detrás de tus espaldas, una tradición es... ¿Eres italiano? ¿Mitad italiano y mitad español? No, mitad español para nada. Soy italiano al cien por cien. Total. ¡Oh, excusa, excusa, excusa! Bueno, mitad español porque tú tienes una mujer que también es española y tienes por lo menos un niño, Alessandro, maravilloso. Yo lo he visto dormir, bellísimo. Que mitad y mitad. Y... ¿Cómo te encuentras aquí en España? Pues muy bien. ¿Y cuáles son tus planes para el 93? Pues la verdad que no tengo muchos planes. ¿Ah, no? No, no. ¿Vives como un italiano? Vivo como un italiano, sí. ¿Al día? Al día. ¿Aquí en España cómo se vive? Eh, planificando... Ah, al día. Ah, al día. Somos iguales. Al día de ayer. Al día de ayer. Ah, pero se vive. ¿Qué se conduce mejor? ¿Un Ferrari o una mujer española? La guapa, inteligente, simpática como Ana Obregón. Pues nunca he conducido un Ferrari. Ah, pero ¿una mujer española se conduce bien? Sí, muy bien. Sí. ¿En quién... ¿Cuándo tú la has encontrada? ¿Cómo la has conquistada o es ella que te ha conquistado a ti? Yo creo que son siempre las mujeres que conquistan, ¿no? ¿Es cierto? Sí. Pero... Iguales. Porque la mujer propone y el hombre... No. No. El hombre propone y la mujer dispone. Bueno, eso me suena más justo. Y contigo, Cristina, ¿fue lo mismo para casarte con Alberto? No. En este caso, no, porque fue una cuesta, ¿no? Sí. Ya lo habéis dicho miles de veces en televisión. Pero ya has vuelto a meter la pata. No estamos casados. Ah, pero no lo habéis juntos. Eso es otra historia. Sí, es cierto. Bueno, pero tenéis todos los problemas de la pareja. Sí, y ninguna de las ventajas del matrimonio. Bueno, vamos a charlar después porque hay algo que me da mucha curiosidad de vuestra forma de vivir. Muy interesante. Podemos aprender algo, ¿eh? De acuerdo. Y, Alejandro, tú eres cinturón negro. Mucha gente no lo sabe de karate, digo. No lo sabe y cree que es algo que tú lo has hecho como para divertirte un poco. Pero tú lo has hecho como un deporte de verdad, ¿no? Pues sí, lo he hecho como deporte de verdad. Yo empecé a los 15 años y lo empecé porque tenía un amigo y quería ser más fuerte, ¿sabes? Como siempre se empiezan estas cosas. Y después, y después nada. Y después se hizo muy serio para mí y lo continué hasta los 28. Y, por ejemplo, cuando tú te enfadas con alguien en la calle, en Italia, conduciendo es diario el problema, ¿cómo puedes no utilizar tu fuerza? Porque tienes una fuerza que otras personas no tienen, ¿no? ¿Estás muy tranquilo? La verdad que ha sido un deporte para mí. Entonces, nunca me pongo la... No, no, has aprovechado nunca de esta cosa que tú conoces. Para nada, para nada. Y el golf, ¿cómo va? Pues recién empezado. Ah, pero... Y me encanta, me encanta. ¿Serás un nuevo Ballesteros? No. No hasta este punto, ¿eh? ¿Qué te gusta más de Ana Obregón? Que yo la conozco, es una mujer que admiro muchísimo y le mando un beso desde aquí. Seguramente nos estará viendo en este momento. Se lo mando yo también. Bueno, esto me imagino que se lo darás también en persona. Pero digo, ¿qué te ha gustado más de Ana? O que te gusta todavía, obviamente. Pues todo. Todo. Bueno, un amor redondo. Que tenéis un feliz 93, 94, 95 toda la vida. Te lo deseo con todo mi corazón. Gracias. Tú sabes que lo siento mucho y espero que... Y podáis casaros lo más pronto posible. Gracias. Que sea emocionada, Alessandro. Es un amor maravilloso, de verdad. Muy bien. Ahora, hablando de Karate, cambiamos de tema. Yo te he traído aquí un amigo tuyo que se llama Felipe Gita. Hola, buenas noches, Felipe. Buenas noches. Es campeón del mundo de Karate. Un regalito. Pasa por delante. Sí, pasa, pasa, pasa. ¿Y esto qué es? Son ladrillos para que tú te puedas construir una casita. Gracias. Gracias. Chao, bienvenido. Oye, qué bonito regalo. Y, no, 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 es propio un regalo. ¿Cómo conociste a Alejandro? Bueno, yo, indirectamente, sin saber quién era el Real, sin saber quién era yo, nos conocimos en campeonatos diversos, por ahí, en campeonatos de Europa, que le he participado yo también. Y luego, pues, surgió el tema para la inauguración de un sitio, de organizar un combate entre los dos, y así nos hemos conocido y nos hemos hecho amigos, ya propios del deporte y demás. Ahora, si tú tienes que romper esos ladrillos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿A un enemigo tuyo? ¿Cómo para concentrarte? ¿Cómo lo haces? Eso no lo digo. Ah, pero piensas en alguien. ¿Te ayuda más? No, no se sabe. No lo sé. Es un secreto. ¿Serías capaz de romper todos los ladrillos o uno solo? Sí, yo creo que sí. Yo se lo he traído porque le he puesto deberes para entrenar durante las Navidades, porque empezaba a hacer rompimientos hace poco, y vamos a ver si ha entrenado o no ha entrenado, y vamos a comprobarlo. ¿Sabes una cosa? Yo la primera vez que rompí algo, rompí... La cabeza. No, no, no. Hace dos meses con Felipe. Nunca había roto nada de estos cosas. Y lo hizo perfectamente. Le expliqué cuál era la mecánica, el sistema de concentración y demás. Una pregunta para nosotras, señoras. Si lo hacemos aquí, los trocitos de ladrillos no vienen encima, tenemos que... No, no, bueno, se baja. No, depende de los rompimientos, ahí nos quedan para allá, depende, pero en este caso... Segue para acá también. No, 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 en este caso... Como tenemos tres mujeres muy guapas, mejor que se levanten, ¿qué dices tú? Como... ¿Qué aconsejas? No, no, no. No hay problema, no hay problema. Ah, no, se ha quedado para abajo. Con la rosa. Ay, sí. Te he rompido. Ay, sí, listo. Tengo que romper. Exacto. Te he traído una sorpresa y entonces... Lo vamos a colocar. Y bueno, si tú tienes que... A ver, Alejandro, coge por aquí. ¿Qué necesita? No, es un poco... Plante así. Bueno, no, no mi dedo. Pues me tengo que quitar esto. Bueno, no es nada malo, ¿eh? Te aseguro que no es nada... Ay, ¿quién empieza? No sé. Espera un momento, ¿eh? No, el micro... ¡Wow! El micro lo sacamos un momento y lo ponemos en la cravata. Cuidado, eso no puedo. No, porque queremos escuchar tu voz. Con tantos conejitos que tiene la cravata, la cravata... Vamos a ver. ¿Tienes que estar preparado? Sin guantes, ni nada. ¿Quieres probarlos? Alberto, levántate. ¿De verdad? ¿Cómo, santo más? ¡Ah, con los dientes! Sí, santo más. Mira, te le cayó una... Fíjate que en la camisa pone... ¡Hala! ¡Hala! Silencio, porque es muy... Mamma mia. ¿Cuántos? Cuatro. ¡Lecchio, lecchio, lecchio, lecchio! ¡Concentración! ¡Van a centrarse! ¡Van a centrarse! Viene al centro. Cuidado por la mesa, eh. ¡Van a centrarse! ¡Mamma mía! Mejor no enfadarse nunca con Alessandro, eh. Espera, ponemos otra vez el micro. Sí, espera, lo pongo yo. Porque con Jesús, nuestro técnico, yo he aprendido a poner los micrófonos. ¿Lo he puesto bien? Sí, pienso que sí, está contento Jesús, sorría. Ha hecho deberes. ¡Mamma mía! Ha entrenado. ¿Y tú estabas ahí? A ver Felipe un poco. ¿Eh? ¿Y qué rompe? Que ya está todo roto en la mesa, ¿no? Unos bastoncitos. Es muy bueno con los bastones. ¿Dónde son los bastones? Yo he traído un par de muchachos ahí. Los bastones, ¿qué miramos aquí? No, yo... Ah, no, no, están haciendo la... No, no, dale vuelta. Ábrete. ¡No, tú! ¡No! Están haciendo la caricatura de Alejandro, que si tiene que cambiar de caso a hacer algunas obras, él no llama a nadie para tirar las paredes, lo hace él directamente, ¿no? Sí. Entonces le han hecho una linda caricatura. Ahora, ¿tú has traído algunas maderas? Es justo, ¿tú has trabajado? Que trabaje tu maestro. Que trabaje el maestro. ¿Dónde están las maderas? Adelante. Veo aquí dos jóvenes. Muy libres, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Ellos rompen también? No, ya vienen a ayudarme. Ah, vienen a ayudarte. Voy a romper con las piernas. Dios. Mantienen las piernas ya todas... ¿Eh? Lo practican mucho. ¿Y cómo lo rompen estas maderas? ¿Cómo las rompes? ¿Eh? Con la tibia. Con la tibia. Ah, y estos son moratones de las rupturas. Sí, sí, sí. Madre mía. Lo rompes con. Adiós. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la tibia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto lo que se puede hacer con una tibia? ¿Sufres mucho? ¿Cuánto tiempo para aprender esto? Bueno, yo llevo 18 años Ah, 18 años, mucho tiempo No, pero hay sufrimientos cuando hay fallos Estos son maderas de pino, que es dura Pero hay maderas casi imposibles En una equivocación me pusieron maderas de haya Que es lo que hacen los mangos de los martillos, durísima Tuve que darle cuatro golpes y la espinilla de los dos se queda ahí pegada Mamá mía, de verdad Enhorabuena porque eres fantástico Y tienes un alumno igualmente muy bueno Vamos a ver si superará el maestro ¿Qué dices tú? Ya se acabó, mi época de karateka ya se acabó ¿Ah sí? Pero sigues entrenándote mucho Bueno, sí, hacemos otras cosas Muchas gracias Felipe, hasta luego ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Ah, no es fuerte! Ahora, con esta escultura Lequiana Vamos a hacer nuestra primera vuelta del si fuera Todos los brillos por todos lados Ahora te digo el personaje quién es Es una señora, una mujer Vamos con tu primer si fuera Empiezas tú Si fuera Si fuera ¿Qué? Caterina Plato de comida Un dulce Un dulce Muy bien Cristina Si fuera un O sea, un Gran almacén ¿Qué sección sería dentro del Gran Almacén? Ah, bonito esto La de moda La de moda Seguro Amparo ¿Y si fuese un perfume? Clásico 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 Todo justo Alberto Por ejemplo, si fuera una bebida Una Coca-Cola Light Ah, sí Champagne No, casi nunca Coca-Cola Light ¿Goyito? Si fuera Un país España Muy bien Vamos a ver si nuestros telespectadores han adivinado Hola 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 Buenas noches, ¿quién habla? Dolores Castaño Salco Leche ¿De dónde nos llamas? Alco Leche Alco Leche Muy bien Tu nombre has dicho que es Dolores Dolores Muy bien, Dolores Tú puedes pedir, tú si fuera, a Alessandro Lecchio Si fuera una profesión Una profesión Sí No ayudes tantísimo porque es una pregunta un poco Artista Artista Una profesión artística, muy bien ¿Quién es, Dolores? No tengo ni idea No tienes ni idea No, no, me ha desconcertado un poco esto Paloma San Basilio, ¿puedo decir algo? No, sí, no es Paloma San Basilio Pero todavía no has perdido tu posibilidad Porque te puedes unir a un equipo Masculino o femenino Pero las mujeres que ya se dan muchas vueltas Femenino Femenino Muy bien Tenéis tres posibilidades Ya lo tenemos Sí, nosotros lo tenemos ¿Seguro? ¡Seguro! Vamos a ver quién es No, tú, tú No, las tres Ay, no sé ¡Ana Obregón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, Dolores! Gracias, gracias Has ganado nuestras primeras 300.000 pesetas Lo iba a decir, pero digo, bueno Eres demasiado... Hace muchas cosas, Ana Obregón O sea, es muy... Sí, es cierto Pero has ganado igualmente 300.000 pesetas Nuestras primeras del 93 Enhorabuena y feliz año, ¿eh? Eh, podría hacer un saludo Sí A mi padre que está en la residencia Arnau de Lleida Le doy un saludo a Rafael Castaño Muy bien, yo también, si puedo Adiós, gracias, ¿eh? Hasta luego, adiós, adiós Alejandro, han estado fantásticas ¿Qué te ha ayudado mucho, Cristina? Dime ¿Eh? Hombre, me ha ayudado el dato de que era una mujer Que era una estrella Que era... No sé, por asociación de ideas rápidamente El estar él aquí Esto... Claro Y yo le afirmé la idea Ah, sí, es tremendo Son estas mujeres Muy inteligente, ella Muy bien, Alessandro Yo te lo agradezco Puedes seguir jugando desde ahí Y ahora se sienta cerca de mí Caterin, full up Bien igual Caterina Madona, qué bella Madona, qué escote Dios mío Madona Y tú estás bellísima Caterina Amanda Caterina Amanda, ¿y cómo sabes tú que me llamo Caterina Amanda? Sé todo de tu vida Cheito se ha afogado Cheito se ha afogado Se ha afogado con su otra madre ¿Quién era este señor que era este siciliano tacaño que tú conocías? Uy, un siciliano que tenía una enfermedad incurable Hasta que estuvo con Toni Camo que le curó Pero era agarradísimo, ¿sabes? Agarradísimo, no gastaba dinero Y tenía todo el dinero guardado en algún sitio de la casa Y se iba a morir Y la mujer le dice Piero, tú te vas a morir Emma, ¿dónde guarda el dinero? Y Piero dice Piero, por favor, tú te mueres, te va, ¿para qué quiere el dinero? Le hace el tratamiento a Toni Camo al mes y medio el tío robusto Presidiendo la mesa familiar Y le dice Piero, cuando tú te iba a morir y te preguntaba por el dinero, ¿pero qué hacía? Dice el tío, porque estaba tan débil que no podía hacer así Gracias Muy bueno, muy bueno Yo también tengo un chiste ¿Tú también tienes un chiste? Sí ¿Pero ya? Ya, vamos Ya, ya Bueno, acostumbrada como estás con martes y trece, por favor Ya he aprendido unas cuantas cositas de ello Me imagino Se pegan, es que las cosas malas son las que se pegan, Rafaela ¿Se pegan entre ellos? Se pegan, no, no Entre ellos No, no Se pegan esas cosas malas, son las que se pegan más rapidito Porque aprender las buenas cuesta un poco Eso es cierto Bueno, estas son dos prostitutas, ¿no? Y una le pregunta a otra Mira chica, ¿cuánto le va, qué le vas a pedir a los reyes magos? Y entonces ella le dice, bueno, seis mil pelas como a todos Con martes y trece ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡Dios! ¡Excusa! Tú no te puedes poner este escote y no pretender que un hombre que está en el salón no lo mire con la cámara, porque es imposible, ¿no? Pero mira a este muchacho en la cámara, ¡no! ¡Pero Dios! Estás muy morena, además. ¿Dónde has tomado el sol? En el trópico, fui a Venezuela cuatro días. Ah, bueno, con tu marido, tú lo pasaste muy bien. Bueno, digo, con martes y trece, ellos imitan a todo el mundo, a mí me han imitado, me han dicho la noche vieja. ¿A ti te imitan? No, no me he imitado. ¿Pero tú sabes imitar un poco a ellos dos? Un poco a ellos dos. ¿Cuándo vienen Millán y Josema haciendo los ensayos? ¿Cómo hacen? ¿Eso quién es? Es a Millán. ¿Cómo hacen? ¿Viendonos? Sino grabándonos, ¿cierto? ¿Y Josema? Josema, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho cuando él imita a Carmen Sevilla. A Carmen... A Carmen Sevilla. A Carmen Sevilla, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo tú imitas a Josema, que imita a Carmen Sevilla. A Carmen siempre es más difícil. Vamos a ver. Me gustan las cosas complicadas. Este, bueno, realmente los quiero a todos mucho y me complace estar con ustedes. Me gusta... Simpánica. Muy mal, imitación. No, pero es muy simpática que tú lo hagas así, sin... Bueno, además no es tu trabajo. Hablamos un momento de Abigail. Ok. Si Abigail estuviese aquí, ¿cómo, a quién echaría una bronca solo como Abigail sabe hacerlo? A ese señor que está ahí. ¿Ah, sí? De verdad que tengo una bronca que arreglar contigo, ¿sabes? Eres un canalla. Sí. Pero párate, párate como un hombre. Sí, sí, sí. Porque andabas cinco minutos, hace cinco minutos, estabas en el pasillo, diciéndome que me querías. Después te encontré con esa, la de los risitos. No, la de los risitos. Ella, ella, ella. Digo, de petróleo. Mentira. De petróleo. Ella, en la cocina. Y con el palo. No, yo no, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Te entiendes, me lo vi. Yo te entiendo. Dame caña, hermano. Porque eres con los Alfredo, porque tú me has querido engañar diciéndome que eres un tal Alberto. No, es cierto. Eso no es cierto. No es cierto, Abigail. Sí. Eres muy simpática y tienes un sentido del humor número uno, de verdad. El pelo negro de petróleo, porque ella es venezolana de petróleo, ¿no? Bueno, dos minutos de publicidad y volvemos para jugar así fuera con esta maravillosa mujer que no la sabía. Era tan simpática como es Catherine Fulop. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Ok, tú la has vista seguramente. No sé si la conoces personalmente, pero la has vista. Y todos los españoles la han vista varias veces. Bueno, vamos a empezar. Alessandro, tu primer si fuera. Si fuera una verdura. Una verdura. Patata. Sí lo supiera la señora, como estaría contenta. Muy bien, Alberto. ¿Y si fuera una actriz de culebrón? Ah, si fuera una actriz de culebrón. Una actriz de culebrón. Eso es un desafío, ¿eh? Sería. Lupita Ferrer. Lupita Ferrer. No sé. No, conozco Lupita Ferrer, pero no sé. ¿Qué pasa? Ah, mira, te han hecho la caricatura. Qué guapa. Madre mía, qué guapa. ¿Y Goyito? Amanda. Si fuera un personaje histórico. Un personaje histórico. Sería. Un personaje histórico. Un personaje histórico. Sí, espera. Caterina de Medici. Esta que tenía el veneno así. Que tenía muchos amantes. Caterina de Medici, va bien, va bien. Gracias. De nada, por favor. Porque yo como que voy mal he caminado. Ahora, vamos con Amparo. Amparo. Si fuese un producto exportable, ¿qué podría ser? Exportable desde España hacia afuera. Ajá. Ajá. Fantástico. O de otro país hacia afuera. No, decimos desde España. No sé, me he situado en España. No, no, perfecto. Sí, va bien. Sí. ¿Sería hamburguesas? ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? Bueno, exportación. Vendrían acá hamburguesas. Vendrían hamburguesas. Sí. Exportación, vino burbujante. Mandar para allá. Exacto. Te da de una ayuda. Mucho vino con burbujas. Mucho vino con burbujas. Vino con burbujas. Somos buenísimas esta noche. Gracias, Rafael. Vamos con Cristina. Si fuera un... Si estuviera en una sex shop, ¿qué artículo sería? En un sex shop? A toda la tienda. Ella sería toda la tienda. Iría así a los caballeros también. Hacia la parte de los caballeros a lo mejor. Solamente, es cierto. Sí, sí, solamente a los caballeros. Vamos a ver quién es. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? Soy Fernando. Fernando. ¿De dónde nos llamas? De Vilafranca del Penedel. Vilafranca del Penedel. Gracias. Tú has entendido que yo no lo había entendido. Bueno, fue bravísimo, Fernando. Bueno, te llamas como su marido, ¿eh? Ah, Fernando. Ah, Fernando. Bueno, Fernando, tú puedes pedir tú si fuera a Catherine Fullop. Si fuera un país. ¿Un país? Un país. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, te ayudamos. ¿Quién es, Fernando? ¿Puede ser Charleston? ¡Muy bien! ¡Has visto la película! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! ¡Bravo! Tenía que llamarse Fernando para hacerse el mismo. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Adiós, eh! Gracias. ¿Qué te va de bien? Chao, chao. ¿Por qué has dicho patata? Patata, por las patatas fritas, que allá come muchas patatas fritas. Ahora, intento descubrir la metitura de pata. ¡Ja, ja, ja, ja! Le gusta mucho, Sharon Stone. Gracias, Rafaela. Tu programa se debería llamar así. Gracias, Rafaela. Por favor. No me tomes el pelo, ¿eh? No. Que soy mayor que tú, ¿eh? Ok. Gracias, Rafaela. Ok. Ahí tengo un truco para el mago. También. Tú tienes un truco. Yo tengo un truco para el mago. Cuando venga el mago. Ah, ¿sí? Sí, Rafaela. ¿Eres capaz? ¿Eres una maga? Sí. ¿Por qué no nos muestra cómo eres maga? Bueno, esperamos al mago. Mientras tanto, Alberto, ¿te puedes sentar aquí a mi lado, por favor? Gracias. Ay, Alberto. ¿Tienes una edad, Albertito? Ay, que lo espero. Creo que Cristina tendrás que cambiarte de novio ya, porque está un poco usado, ¿eh? Bueno, empiezas así. En enero, en marzo, ¿cómo vas? Ya, pues, un poco más jovial que llega la primavera ya. Ajá, te gusta la primavera y el verano. Exactamente. Tú vives con Cristina, ¿desde cuánto tiempo? Pues, tres años, seis meses y un día. Ah, lo contas, como los militares. Sí, es un poco condena. Ah, lo contas porque es una condena? No, pero una condena que yo he elegido. Ah, entonces es una condena maravillosa. Exactamente. El amor es una cárcel que si uno la elige, pues, está contento con ello. Perfecto. Pero, ¿por qué vivís en dos pisos diferentes, pero unidos? Esto me gusta mucho. Bueno, porque nosotros nos planteábamos comprar un piso, pero tampoco estábamos muy de acuerdo en meternos los dos de cabeza en un solo piso. Entonces ocurrió la oportunidad de dos casas que vendían juntas. Ajá. Ella compraba una parte y yo compraba la otra. Están unidas por una puerta, con lo cual, pues, siempre mantenemos nuestra cierta independencia. Y en el momento de que surja cualquier tipo de maremoto conyugal, pues... Se abre la puerta y se cierra con la llave. Exacto. Ajá. Y tú podrías vivir en un piso de 50 metros cuadrados con Cristina. Sí, lo que pasa es que... No, mira, Cristina dice la verdad, porque yo sé que os peleáis mucho, pero después, después de la pelea hay siempre la paz. Sí, lo que pasa es que siempre estormenta. Lo que pasa es que hemos llegado a la conclusión de que parte de nuestro éxito está precisamente en esa ebullición, en esos cables. Somos como cables pelados que están haciendo cortocircuito y de ahí sale una gran creatividad. Una gran electricidad. Y esto es muy bueno. Sí. ¿Seguro que nos aburrís los dos? Con Cristina es muy difícil aburrirse porque es una chica que está todo el día sacándole cosas a la... ¿Y qué le prohíbes de hacer en tu territorio? Que entre el perro. Porque tú, Cristina, tienes un perro que se llama Trasto y él no quiere que entre en su apartamento. Es más, compró pegatinas adhesivas y toda la zona suya, que es toda la parte de... Tiene un salón, una habitación y un cuarto, está todo lleno de pegatinas que pone prohibido perros. ¿Y por qué te molesta tanto el perro? El perro porque está muy... Porque te ensucia un poco la casa. Bueno, el primer día que entramos en la casa para verla, lo primero que hizo el perro fue defecar en mi territorio. Tu etapa anterior, antes de cantar con Cristina. Sí. Tú hacías algo en tus espectáculos, algo que provocaba mucho el público. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Pero qué era? ¿Algo prohibido? Bueno, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Semenad, que hacíamos la música que la habíamos denominado como porno pop. Ah, 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 esto es, ah, no lo sabía. Y la intención de la música porno pop era dar a conocer, acercar la pornografía al pueblo. Ajá. En un sentido de que la pornografía no era algo de las... de esconderse en los servicios o de estar prohibido, sino que podía ser algo natural. Un poco llevando más allá la frontera del erotismo, hasta dónde podía llegar sin que pasara pornografía, ¿no? Un poco saber dónde está la barrera. ¿Y habéis tenido alguna censura alguna vez? Total. Ah, siempre. Por eso se acabó el grupo. Sí, porque prácticamente solo existíamos en Galicia y no había forma de salir allí. Ah, esta es la pareja. Y con la imagen deliciosa de esta pareja vamos a publicidad y nos vemos dentro de pocos minutos para jugar con Alberto al Cifuera. Hasta pocos minutos. Mientras había la publicidad, Alberto Comezaña me ha hecho una confesión. ¿Dónde está Danilo Bauna, nuestro maestro? Esta noche se va a hacer muy rico. Tendrá mucho dinero. Porque, ¿qué has hecho tú? Bueno, no. ¿Con el grupo 7up de unos años atrás? Pues, nuestro primer y único éxito, así a nivel popular, era una canción que se llamaba, lo estás haciendo muy bien, que creo que la conoce toda España, y decía algo así como, y ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, sé que me harás disfrutar y que te vas a esmerar y como siempre lo harás muy bien, muy bien. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué madre mía! Es una confesión tremenda. Muy bien, vamos a jugar ahora, no te lo perdonamos porque ahora eres amistades peligrosas y son peligrosas de verdad. Amores peligrosos, pero ahora has cambiado, entonces, él lo ha confesado, entonces no te pasará nada. El personaje es un hombre, y un hombre maravilloso. No, no tanto él, pero lo que hace es maravilloso, ¿eh? Su trabajo. Muy bien, empezamos con Caterina. Se te está abriendo el smoking siempre más, Caterina. ¡Ay, mira! Yo no quiero decir nada, pero ella está en el Caribe, tiene calor y se abre. Es que a mí me dijeron que aquí en este programa había calor caribeño. Echevero, es cierto. Y contigo, mira, cien por cien. Ok, vamos. Este hombre. Sí. Ok, ya le mostraste a él, Rafael. Sí, sí, señora. He hecho. Si fuera, este, una joya. Una joya tiene, ha hecho muchas joyas. ¿Muchas joyas? ¿Muchas joyas? No, ha hecho muchas joyas. Ok. ¿De magia? Sí. ¿De fantasía? De fantasía. Gracias por la ayuda. De nada, de nada. Ah, Caterina. Si fuera alguna organización social o política, ¿cuál sería? Si fuera alguna organización social o política, yo creo que se dedicaría a hacer felices a los niños. UNICEF. Sí, hubiera dicho lo mismo. Sí, sí. Amparo. Bueno, fíjate, si fuese una parte del cuerpo. ¡Belo! ¡Maravilloso! No sé. No sé. Yo tengo una idea. El corazón. No lo sé. El corazón. Yo diría también los ojos, por la luz y, bueno, él utiliza una cosa como los ojos. Maravilloso. ¿Es ver? Es cariño, ¿eh? Ojos y corazón. Bueno, un dibujo perfecto, por lo menos nosotros creemos. Alessandro. Si fuera un personaje de cuento, él es un personaje de cuento, pero no él, sino lo que plasma. Vale, vale. Sí. Goyito. Si fuera un arte, ¿qué sería? El primero, el séptimo, el séptimo. El séptimo, el séptimo arte. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. El séptimo arte. Porque, señora, usted habla mucho, ¿eh? Sí, verdad. Ahora, vamos a ver quién es. Ah, hoy. ¿Cómo a la escuela? Es Cristina, ¿no? Sí, verdad. Uno se tiene que tomar sus responsabilidades. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Inmaculada. Inmaculada. ¿Y nos llamas de...? De Hospitalet de Llobregat. Hospitalet. Ah, Hospitalet de Llobregat. Muy bien. Eh, Inmaculada. ¿Tú puedes pedir tú si fuera Alberto Comezaña? Sí. ¿Si fuera una profesión? Pues, director de cine. ¿Quién es Inmaculada? El... Pedro Almodóvar. ¡No! No, no es Pedro Almodóvar. Pero lo has perdido todavía. Pedro Los Hombres. ¡Alessandro! Vamos. Que lo diga él, que lo diga él. Steven Spielberg. ¡Ah! Steven Spielberg. ¡Muy bien! Más cómoda. Me siento más cómoda. Sí. Pero buenísima. Gracias, gracias. ¿Sabes por qué se ha puesto así? ¿Por qué? Porque él es la señora de Carrillo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú sabes qué dice un niño al teléfono? Muchas cosas. Un niño yo me acuerdo precisamente que me lo recuerdas. ¡Qué bien me has hecho la pregunta! ¡Ja, ja, ja, ja! No se acuerda. Suena el teléfono. Sí. Dice el niño, dígame... ¿Está tu padre? No. ¿Está tu madre? No. ¿Tu hermana? No. ¿Está tu hermano? Sí, mi hermano sí. Que se ponga. ¡Un momento! A la media hora vuelve el niño al teléfono y dice... ¡No se puede poner! ¿Por qué? Porque no puedo levantarlo de la cuna. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es justamente de niños. Pero muy impacta. Ahora, Cristina. Cristina. ¿Quieres sentarte aquí? ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa! ¡Qué sexy! ¿Quién dibujaba tus trajes? Eh... No los... Bueno, al principio los dibujaba mi hermana, María José. Ajá. Porque yo soy muy de clan familiar. Mi familia siempre ha estado muy ligada. Todas están metidas en el mundo artístico. Ah, todas, sí. Y yo soy muy, muy clan. Muy el padrino. Me encantaría tener un gran imperio así, familiar. Pero haciendo solamente cosas positivas, me imagino, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y ahora, siempre tu familia y tú un poco de ideas todas juntas, ¿eh? Sí, un poquito de todo. Lo que pasa, bueno, me lo suelo comprar en una tienda de ropa que me lo traen casi todo, pues, de Londres, de New York. Porque siempre te vistes muy... justa por las canciones que cantas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eh... Ah, tú hiciste criminología a la universidad. Y es... y hay una asignatura que estudia la fisionomía de la gente. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no nos analizas un poquitín? ¿Yo qué cara tendría de asesina, ladrón? Eh... no, porque eres demasiado clara y limpia. Entonces, nunca podrías tener una doble personalidad oculta o ser una persona maquiavélica, no. Entonces, ¿qué es que...? Tú serías... eh... Voy a decir hasta ahora mismo. ¿Qué dices? La víctima. Ah, si me matarían enseguida. No, pues, no. No, yo te definiría como una persona como muy, eh... no sé, muy, muy clara, muy buena persona y muy inteligente. Entonces, no encajarías dentro de ninguna patología extraña. Ah, no extraña. Bueno, entonces, yo estoy tranquila. Vamos a ver cómo se queda nuestra amiga Caterina. Caterina. Caterina es muy expresiva, muy explosiva y muy visceral. Entonces, podría ser una asesina apasionada, o sea... Ale. Asesina a todos estos apasionales que hay, sí. Tú en la cárcel. Yo, no. Tú en la cárcel. Yo te vengo a dar las naranjas. Bueno... Yo creo que en parte tienes razón, porque cuando me molesto... Te molestas fuerte, eh. Guau. Guau. He clavado uñas ya. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces? Eh... Una, una. Una, pero... Una, una. Que se recuerda. Bueno, ¿y Amparo? Amparo sería una... Aparentemente es así como muy... Pero sería profundamente maquiavélica. Sería capaz de planificar un crimen con todo tipo de... Pero, ¿cómo me has captado? Sería la mujer del crimen perfecto. La mujer del crimen perfecto. Ella no lo niega. Porque los gorditos tenemos fama de bonachones. Siempre nos pintan los buenos de la película. Los buenos, buenos de todos. ¡Ah! Bien, bien por tu idea. ¿Y Alessandro Lecchio? Alessandro, eh... Podría ser un Mr. Jeklin y Mr. Hyde. Una doble personalidad. Ah, una doble personalidad. De día una cosa y de noche toda otra. ¿Y tu compañero? A mí no puedo hablar. Bueno, con mesaña. No, no, no. Es un caso patológicamente muy grave. Entonces, como... No tiene remedio. No tiene remedio. Tampoco tú puedes... Puedes cambiarlo. No, sí, por sí. ¿Y Goyito? Ahí ya. Uy, Goyito. Goyito sería... No pasaría de matar una mosca, la verdad. No. No, eh. Un angelito. Un angelito. Sí. Bueno, hablando de la pareja, hay otras cosas que quiero preguntarte a ti. Por ejemplo, ¿cuáles son los defectos de Alberto? ¿Es cierto que tú dices que es un poco tacaño? Profundamente tacaño. Ah, profundamente. ¿Por qué? ¿No te compran ningún regalito? No. No, bueno. Alberto, además, hay una cosa que sí, yo estoy de acuerdo con él y que he aprendido en la convivencia con él y es la austeridad, pero no por el hecho de no disfrutar las cosas y ser tacaño, sino, por ejemplo, el tema navidades. Él odia la Navidad no por el hecho de lo que significa la Navidad, sino por el acto consumista en el que se ha convertido la Navidad. Y entonces yo, de alguna manera, al principio la saboreaba como mucho más así, superficialmente, pero ahora hago como él, no compro árboles de Navidad, no compro ningún regalo de Navidad y no ningún regalo de Reyes, por no favorecer ese consumismo totalmente absurdo, estúpido y además que lo único que sirve es para que determinada gente se sienta en desigualdad de condiciones. Eso es cierto, pero tampoco creo que sea bueno no hacer un regalo en Navidad porque todo el mundo hace regalos de Navidad. Tiene una doble interpretación, ¿no? Sí, pero nosotros que tenemos... Entonces el regalo de Reyes, que no se llamará obviamente de Reyes, vendrá en agosto. Claro, es eso. No es cuando parece que todos estamos obligados porque alguien, que normalmente suele ser por un tema comercial, es decir, a todos los comercios les interesa estas fechas porque se vende todo y entonces todo se dibuja. Y yo, a mí por ejemplo, me entristece muchísimo porque veo cantidad de niños que no pueden tener lo que tienen otros niños. Sí, sí. Una desigualdad social bestial. Y luego los vídeos de comunicación no tenemos más que fomentar la publicidad de tener esto, tener lo otro y tal. Me parece frustrante para mucha gente eso y el odio. Eso es justo. Entonces hay algunos temas donde los dos están de acuerdo. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el mejor territorio para hacer el amor, el tuyo o el suyo? De los dos apartamentos. La verdad es que está mejor. El del perro. La verdad es que está mejor acondicionada en la parte del perro. Porque así se, bueno, uno se consuma todo y después se va en su parte que es perfectamente limpia. No se ha estropeado nada. No se ha estropeado nada. Sí, eso sí. Es muy coqueta tu parte, ¿eh? Sí. Está preparada en plan nidito. Como Playboy, ¿eh? O que ha visto. Vamos a jugar y el personaje es el hombre, no un hombre, el hombre. Empezamos por Alessandro, que lo conoce muy bien además. Si fuera un electrodoméstico. Un electrodoméstico. Sería el electrodoméstico dentro de la casa, el electrodoméstico por excelencia, base de todo, fundamento de todo. Podría ser, si fuese una computadora que controlase todos los demás electrodomésticos, sería eso. Una computadora. Muy bien. Alberto. Gullito. Si fuese una amistad. No sería peligrosa, sería una estupenda, extraordinaria y majestuosa amistad. Y majestuosa y democrática al máximo. Exacto. Gullito. Si fuera un cuadro, sería renacentista. Sería un cuadro, realmente no tendría época, porque creo que el personaje, como personaje, ya no la persona sino el personaje, ha habido en toda la historia cuadros. Si, no tendría época, me parece la definición más justa. Amparo. Yo voy a ser más prosaica. Si fuese un elemento del cuarto de baño, fíjate. Un elemento del cuarto de baño, mamma mia. Sí. Qué difícil me levantar el cuarto de baño. Espera, que podría ser. Madre mía. Quizás... Contesta tú, porque eres tú la invitada. Quizás sería... La ducha, porque nunca ha dado una ducha fría a los demás. Exacto. Mamma mia, nos hemos salvado por el rotor. Por el rotor. Dime, Katherine. Si fuera un personaje de cuentos. Ah, bueno. De cuentos bonitos. Sí, sí, muy fácil esto. Además, sí, es un personaje que... ¿Eh? No ayudarle. No ayudamos demasiado, pero un personaje de cuentos. De cuentos, pues sería en un país, así de cuentos, pues sería un poco... El sueño de las mujeres, vamos. Yo dirigiría todo el país. Todo el país. Vamos a ver. Hola. Sí. Buenas noches. ¿Quién habla? Eugenio Rivera desde Cáceres. Muy bien, desde Cáceres. Eugenio, bienvenido. Tú puedes pedir tú, si fuera, a Cristina del Valle. Si fuese una profesión. Todo el mundo pide la profesión. Si fuese una profesión, yo creo que sería la profesión por excelencia que dominaría todas las profesiones. Todas. Puede ser el papa. No, no es el papa. Lo siento mucho, pero te puedes unir a un equipo masculino o femenino. ¿Qué quieres? A ver, el grupo masculino. Nosotros somos masculinos. ¡Ah! Somos masculinos. Somos masculinos. Alessandro, ¿quieres decirlo tú? Yo creo que es Su Majestad Rey de España. ¡Su Majestad Rey de España! ¡Cuántas felicidades! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡No es el día! ¡No es el día! Les he dedicado por su cumpleaños. Tiene 55 años, pero es maravillosamente en una forma increíble. Y que siga siempre con toda su familia con mucha felicidad. Bueno, has ganado 300,000 pesetas. Gracias, Alessandro. Adiós, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Pero digo, los tres lo sabían perfectamente. ¿Qué te ha ayudado para descubrir quién era? Bueno, dos cosas. Dime. La primera, ¿qué me has dicho que lo conocía? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y la segunda, momentitos, perdón. Y la segunda, bueno, un poco todo. Un poco todo, ¿eh? Sí, ha sido muy bien, Cristina. Acérquete. Toni Camo es nuestro compañero. ¿Qué tal estás? ¿Yo? No, no empiece a mirarme con estos ojos porque yo, mira, qué bonito risos tienes tú. No, por favor, el año está empezado desde una semana. Yo tengo un corazón solo, muy probado por el diablo Sergio. Mejor no exagerar, ¿eh? Y además, aquella persona que tenga nervios, yo al final del programa voy a enseñar un método para eliminar los nervios. ¿De verdad? Sí, al final del programa. Yo te seguiré muy de cerca. Mira, ¿sabes que un cabello en la chaqueta puede significar mucho, eh? Sí, que se ha caído ahí. Bueno. Que, mira, yo antes he estado hablando con Caterin para que me dé permiso para dormirla. Oh, sí, pero ¿cómo se puede cerrar esta chaqueta? No toques por este lado porque viene Fernando Carrillo y te cuesta... ¿Me permites que me acerque a ella? No, por favor. Pido, pido perdón. ¿Por qué todo el mundo dice que se tiene que tapar un poco ella? No lo entiendo. No, 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 no. Cada uno va... Digo, que cuando duerma la cuidamos nosotros. Ah, tú la despiertas y tienes que cuidar ella misma porque... ¿Duermes mucho, Caterin? ¿Duermes mucho? Sí, en todas partes. Las muchachas de maquillaje son, bueno, las que me duermen. Ah, mejor que tonicamos, entonces... Sí, las chicas... Yo lo voy a intentar ahora, ¿estás dispuesta a dejarte dormir? Claro que sí. ¿De verdad estás dispuesta? ¿Quieres dormir? Sí, me encanta dormir, de verdad. En todas partes duermo. ¿En todas partes? Entonces no es muy difícil dormir. No, de verdad que no. De verdad. Ya está. No, lo importante, si ella quiere dormir, se va a dormir. Mira, vamos a ver. Caterin, debes de mirar aquí, fijamente. Y el sueño va a llegar a ti. Eres muy sensible, muy sugestionable. Y tus ojos se hacen pesados. Y tú te vas adormeciendo. Uno. Dos. Cada vez tiene más sueño. Te pesan los ojos. Tienes ganas de dormir. Ahora, abandona tal sueño. Tres. Brava, Mara. Sigue tranquila y reposada. Todo el mundo pone empeño en que se tape la pobre mujer. Bueno, pues, ahora cuando yo cuente tres, Caterin, vas a despertar de este suave, lindo y precioso sueño. Ahora cuando despiertes, Caterin, cada vez que Rafaela te diga las palabras buenas noches, automáticamente tú te pondrás en lo alto de la mesa y te vas a desprender. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Desprender. Eh, quitar. ¿Qué? Ah, no sé lo que ella quiera. No, no, no. A la cuenta de tres. No exageres, ¿eh? Te despierto. Una, cada vez que te diga Rafaela o diga Rafaela buenas noches. Uno, dos, te desprenderás. Tres, ya. Abre los ojos. Bueno, Rafaela, como te estaba comentando, perdón. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no has hecho nada. Es que se te cae. No, cuidao. No, si te ha caído y te lo tengo yo. No, ella no sabe esto. ¿El qué? Que lo que le va a pasar si yo digo buenas noches. No, no, no. Vuelvo a decir, ¿eh? Ah, los zapatos, sí. Los zapatos. No, porque... ¿Y cómo se para esto? No, no, ¿cómo se para esto? No, no, ¿cómo se para esto? No se puede parar. Despierta, despierta, despierta. No, no, despiértate. Verma, verma. ¿Qué hice? ¿Eh, visto? ¿Ha visto? Así me desnuda. No, 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 estoy, ¿eh? Está, tres. ¿Me ha salvado? No sé, el desgraciado. Yo no, tiene hecho. Que yo, el primer programa del 93. No, 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 no ha dicho nada, porque yo estaba mirando. Ok, si mi marido me guarda. Si te guarda, no pasa nada. Si me has quitado los zapatos, tú vas a tirar. No ha pasado nada. Nada, no ha pasado nada. Guarda, me lo has abrachado. Mira, como me hacen las manos. Sí, pero te desnudas en un segundo. Ya que estáis hablando, voy a hablar. Que luego, ya que está nerviosa, voy a enseñar la técnica para eliminar los nervios. No, no se cierre esto. No, no se cierra. No, espera. ¿Qué has hecho, Toni? No, espera, espera. Digo, me están sugeriendo los hombres del estudio de decir buenas noches, pero yo quiero que primero se cierre todo esto. Ya despertó bien. No lo puedo hacer. Estoy nerviosa. ¿Qué te quiere que te diga? A ver, exacto. Mira cómo me puso mi... Basta, poverina, sí. Sí, poverina. Sí, tiene la mano muy fría. Poverina, dime. Ahora está nerviosa, yo luego vengo y te enseño el método para eliminar los nervios. ¿Ves cómo todo hace falta en esta vida? Pero no lo voy a hacer nunca más, porque no lo sé dónde están los zapatos. Están aquí, a algún lado. Ay, ya, perdón, aquí hay otro. Pero, Toni. Hola, como veo que tienes mucho saber. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Qué guapa eres. ¿Qué guapa eres? Para ser un poco más alta este año. ¿Lo has robado a Paco Clavel? No, no, no. Yo los tenía antes que él. Ah, sí, eh. Sí, esos de cuando soy alta me los pongo. Y este año... Sí, sé yo que has crecido. Es un año en alto para ti. Vamos a ver. Buenas noches. Sí. Estoy encantada de estar en la cocina. Hola, buenas noches. He venido a presentar mi sección. Seguramente, sí, sí, sí. Estoy muy contenta, Rafaela, de que esta noche nos represente la nobleza. Sí, eh. Sí, estoy contenta. ¿Lo conoces personalmente? No, personalmente no. Hola, buenas noches. Encantada. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Lo tenés? ¿Lol es león? Muy como aprietas. Ahora lo entiendo todo. Bueno, pues nada. A mí me gusta que me aprieten, eh. Bueno, Lol. Perfecto. No, que le digo por lo de la nobleza. A mí no me miran ni de lejos. Hola, Rafaela, cariño. No, como la sabes larga tú la historia. Ten cuidado porque un día puede tocar a tu puerta porque ella hace reportajes para nosotros y ella lo elige porque tiene su personalidad y es una reportera pero un poco atrevida. Intrépida. Pero se lo decía lo de la nobleza porque resulta que a mí en este reportaje me han comparado, decían que me parecía una varonesa rusa. Ah. Por eso lo decía. Y estaba contenta de que esta noche me acompañase un conde. Ah, ah, ah. Pues para pegar con lo de la varonesa. Me parece perfecto. ¿Y qué te parece? ¿Tiene una figura de varonesa rusa? Pues sí. ¿Sí? Puede ser. Puede ser. Bueno, pues nada, te lo puede explicar el experto, que es el que me lo ha dicho. ¿Quién es el experto? ¿Lo digo? Sí. Bueno, pues ¿sabes en casa de quién estuve? No. De don Emilio Romero. ¿Don Emilio Romero? ¿Y qué hiciste con él? Bueno, mejor que no los explique el reportaje directamente. Don Emilio, adelante. Ah, sí, porque tú eres un poco... No, yo soy española y yo... Bueno, tú tienes rojo español, yo tengo rojo italiano. ¿Por qué crees que voy de rojo? Para que tengamos suerte. Y este programa ha de tenerlo. Y además aquí tendrás mucha, ¿eh? Espero. Espero. Yo te la deseo toda. Gracias. De corazón. Tú te relajas cocinando, me dicen. Sí. Y tienes una forma de cocinar, espera, creativa. ¿A qué significa creativa? Pues mira, cuando tienes mala milk, por muchas cosas de nuestra profesión... Y ahí creo que lo daremos todos, ¿verdad, Caterine? Tú también. Y tú también, cuando sales de una llamada telefónica que no era la que esperabas y tal. Sí, sí, ¿eh? Meterse en la cocina es un relajo. Ah, sí. El otro día me inventé un plato estupendo. ¿Tú piensas que se pueden inventar las cosas? Sí. Se deben inventar. La cocina es imaginación. Pero manteniendo algunas reglas, ¿no pondrás el azúcar con, qué sé yo? No, no, el azúcar se pone al tomate, incluso al sofrito para que no esté demasiado... Sí, eso es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amar. Está bien. Sí, sí. Todo tiene su medida. El acidito. El acidito. El acidito del tomate. ¿Y entonces qué has cocinado? Mira, mi especialidad, quizá por venir de familia valenciana, es la paella. Ah, la paella. Chica, yo es que... ¿Es que has puesto mermelada o...? No, no, no. No, no, eso no. Ah, ¿quieres decir lo que me inventé? Ah, cierto. Ah, bien, te voy a decir una cosa. Me inventé... Es un homenaje a tu tierra. El espagueti con ajete. Con ajete. ¿Al ajo? Al ajo tierno, el verde. Ah, sí. Al ajete. Cortadito, muy finito, fríes el ajito y luego haces un sofrito de tomate con huevo, con huevo. Y entonces queda y suple la carne. Perfecto. La carne, el huevo, el ajito. No, no, no hace falta poner carne. Ah, menos mal. Ajetes, fritos y la salsa de tomate con huevo mezclado. Es genial. Me lo inventé el otro día. Pueblo. Tú has hecho dos platos italianos en uno. Bueno, el ajete es muy bueno. Porque nosotros tenemos paguita de la carbonara, que es con huevo, pero no hay tomate. Pero es que hay crema de leche. No. ¿En la carbonara no hay crema de leche? No, no. ¿No hay crema de leche? Tú tienes que aprender un poco de la cocina italiana. Porque es que no me gusta mucho la crema de leche, bien. No, no, sí. Es muy francesa, pero en italiano tampoco se usa. Perfecto. Más regular, más natural la cocina. Yo creo que sí. Y, por ejemplo, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Crudos o bien cocidos? Middledown. Medio hechos. Medio hechos. Y, por la gola, los conoceréis. No, digo, ¿lo conquistas? Mira, hay una frase hecha que dice que al hombre se le conquista por la mesa y por la cama. ¿Eh? ¿Y tú? Yo empiezo por la mesa. Y terminaste. Según como queréis. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Bien, queremos jugar al si fuera. Sí. Y vamos a... Perdona un momento. Pero ya sé que yo me da vergüenza pedírtelo, pero tengo que hacerlo. Porque sé que has editado un libro maravilloso que yo le he comprado. Rafaela, lo he comprado. Cuidado, que eso hace adelgazar, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí, mi problema... Yo quiero ser gordita igual, pero tipo acordeón. Diez más, diez menos. Y quiero, por favor, que me dediques tu libro. Ya que estoy aquí, imagínate, soy muy práctica. Lo sé, lo sé, lo siento. Pero, por favor, préstenme un boli. No, porque... Un boli. ¿Quién va a desperdiciar esta ocasión? Pero este libro que me enseña a adelgazarme diez gramos. Mira, ¿qué te sirve que he escrito doscientas recetas y tú te la inventas? No mezcles tanto. No, a mí lo que más me vale, aparte del libro, es que me dirijas ahora a un pensamiento bonito. Ahora, en directo, así. Sí, eso es lo bonito. Bueno, en dos segundos. Ahí, ahí. Amparo. Bueno, como tú... Con cariño, no. No. ¿Cómo tú no quieres adelgazar? Un poco. Ah, bueno. Entonces, a la hora. Sí, un poquito. ¿Qué? Adelgazará. Madre mía, adelgazará. ¿Verdad? Seguro, esto te lo firmo. Espero que sí. Pero tienes que mantener lo que está escrito aquí, ¿eh? Fuerte de voluntad. No, pero se come mucho. Pero tienes que comer lo que está escrito aquí. Ahí está. Seguro, algunos quiritos. Y después serás de verdad guapísima. Gracias. Porque un poquito menos no estaría mal. No estaría mal. Pero tampoco mucho, ¿eh? No, no, para engañarles. Lo justo para engañarles. Y yo ya saben ellos que yo hago más, menos, ¿no? Va a venir. Rafael, Rafael está bien. Muy bien. Ok, por favor. Es la primera, el primer autógrafo que doy en directo. Ay, déjame que lo enseñe. Se lo ha firmado a mí. Se lo ha firmado a mí. Por favor. Ahora. No, pero me vas a decir cómo va la cosa, ¿eh? Quiero saberlo. Podríamos hacerlo en directo cada semana a ver cuánto has adelgazado. Sí, me gustaría, ¿eh? Me gustaría a mí también. Pero la muerte tiene un precio. Ahora, antes de la vuelta, me dicen que está listo un cómico nuevo. Sí, le damos la posibilidad de presentarse en este espectáculo a un actor que ya tiene su experiencia, pero es la primera vez que se presenta en televisión. Muy bienvenido. Bienvenido, seguramente, con todo el cariño a Fernando Acaso. Bien. ¿Qué es lo que me gusta de aquí? Paso por delante. Muy bien. Lo haces muy bien. Muchas gracias. Y tú eres un tercer artista joven que hemos seleccionado. Tú nos has escrito, telefonado, no sé. Y entonces has sido elegido para presentarte en este programa. Y te digo muy bien. Muchas gracias. De verdad, nos hemos divertido mucho. Había una señora, no sé si es tu mamá, pero que sería muchísimo. Y nos ha contagiado mucho. Fernando, un sueño para el 93. Un sueño para el 93 es que, de verdad, haya mucha paz en todo el mundo. ¿Y para ti personalmente? Para mí, yo pienso de que este va a ser mi año y un éxito muy grande y seguir en el mundo de la farándula, verdad, para poder llegar hasta Corea del Río, que es donde yo quiero actuar. Ah, muy bien. Entonces, yo te digo que es el bubo. Es que es la ilusión que yo tengo, actuar en Corea del Río. Muy bien. Entonces, ¿actuará o no, según ustedes? Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias. Él va bien. Entonces, seguramente, llámanos cuando lo hagas el jet. Sí, sí. ¿Está bien? Invitaciones y todo. Ah, perfecto, maravilloso. Ahora seguimos adelante con el si fuera, Amparo Moreno. El personaje es este. Muy bien. Es un señor. Sí. Muy bien. ¿Quieres dejarnos? No, yo estoy aquí muy bien. Bueno, entonces, terminado el si fuera... Ya os dejo. ¿Cuándo quieres? Bueno, tú qué dije desde aquí, es igual. Tony Camo, no, tú no tienes que preguntar nada. Tengo que empezar por Alessandro. Un si fuera. Es un homo, ¿eh? Un si fuera, ¿un hotel? Sí. Sería un hotel pequeñito, pero agradable. Vasco. Un hotel vasco. Sí. ¿Tú? ¿Alberto? Si fuera una hora del día. ¿Una hora? Ajá. Sin duda, no es la del ángelus. Es la hora de reparar fuerzas. ¿Qué? No me digas. ¡Qué guapa! No me digas, no me digas, sí. Bueno, lo... ¡Ah! ¡Madre mía, qué guapa! Ahora, Goyito. Amparo. Dime, corazón. Tengo tantas cosas que decirte que no sé qué preguntarte. Bueno. Pero si fuese una canción, ¿Sería lenta o rápida? Si fuese una canción, creo que sería con un compás, una compasado, que nunca sería lento, pero sería manteniendo el ritmo, sin inscripencias. O sea, que me has dejado en la coro. Demás, yo puedo decir algo. Ayúdanos. Quiero añadir algo. No sería una canción, pero una música que está por debajo. Una alfombra de música. De ambiental. De ambiental. Basta. Demasiado ayudado. Cristina. Si fuese un insulto, ¿Cuál sería? Ah, esta eres tú. ¿Te parece un poco a Cristina Almeida? Se ha quemado, se ha quemado. No me digas. ¿Soy yo? ¿Sí? Sí. Pero es una caricatura, pero es muy bonita. Vamos, muy simpática. si fuera un insulto, ¿cuál sería? No creo que se pueda caracterizar esta persona por un insulto. Al contrario, es que es la negación del insulto. Perfecto. Sí, sí. Sí. ¿Y si fuera un disfraz? ¿Un disfraz? Sería, a lo mejor, gargantúa y pantarruel. Bueno, lo he hecho divino. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Siempre tú, güey? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Me han dicho? María del Rosario. María del Rosario. Muy bien. ¿Tú puedes pedir tu, si fuera, a Amparo Moreno? Si fuera una profesión. ¿Una profesión? Pues, sin duda, cultivaría el amor al prójimo. ¿Quién es? Ay, no tengo ni idea. No tienes ni idea. Tú puedes decir un nombre, pero si no tienes ni idea, te puedes unir a un equipo. A ver, ¿cuál es? Eh, masculino. Se están bailando la rumba. Pues, rico, rico, Carlos Argueñano. Ay, bien. ¡Oh! ¡Bien! 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 Enhorabuena, eh, adiós. Gracias. Adiós, hasta luego, adiós. Era muy fácil, sí, sí. Eh, ahora, entrar en la marina no es fácil, pero hay quien lo consigue. Esta noche vamos a encontrar a un marinero muy tímido, un marinero italiano. Esto lo se conoce porque el himno es el nuestro, de nuestro país, pero tiene mucho respeto a nuestro himno. Lo utiliza con un pequeño toque de ironía, como siempre nuestro artista maravilloso, que es Máximo Rocky. ¡Bienvenido! Bueno, y antes que nada, debe de tener una respiración tranquila, porque cuando usted se oxigena de una forma abundante, mientras más oxígeno entre en la sangre, en los pulmones, se va a letargar un poquito más. Así que para eliminar esos nervios, lo que usted tiene que hacer es respirar de una forma tranquila. Por ejemplo, tomando aire por la nariz muy lentamente y expulsándolo por la boca muy despacio. Repito, muy importante la respiración. Eso es lo primordial. Tomar aire lentamente y expulsarlo despacio. Si puede hacerlo, tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca. Debe de ser, repito, muy tranquilo, de una forma tranquila y relajada. Luego, para eliminar una tensión acumulada de energía negativa, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, normalmente cuando alguien está muy tenso, los brazos, las manos, están totalmente rígidas. Debe de totalmente presionar sus manos, siempre con los ojos cerrados, presionarla fuertemente, aproximadamente 10, 15, 20 segundos y una vez que haya pasado este tiempo, siempre con la respiración, abrir los ojos y dejar la mano reposada y muy relajada. Siempre después de una tensión acumulada, si usted abre esa mano, se va a relajar, va a eliminar y va a aparecer una relajación. Y repito, esa respiración continua, mientras más oxígeno, más aletargado se va a quedar usted. Pero hágalo de una forma tranquila. Y luego, para que esos problemas, esas energías negativas internas que usted tiene, las pueda expulsar, haga lo siguiente. Atento que es muy importante esto. Es un mantra y con este mantra se va a eliminar energía negativa. Debe de decir la palabra AUM, AUM. Es decir, usted comienza tomando aire y expulsándolo lentamente, tranquilamente. Con los ojos cerrados, sigue presionando y destensando las manos, sus piernas, todos los músculos de su cuerpo. Y una vez que haya terminado, repito, con los ojos cerrados, debe de decir ese AUM, AUM. De una forma continua, durante tres o cuatro minutos, ese AUM, AUM, que le va a relajar bastante. AUM, es lo que debe de hacer, ¿de acuerdo? Le repito rápidamente, tomar aire, expulsarlo tranquilo, tensar, destensar y por supuesto, decir el AUM, que es un mantra para eliminar la energía negativa. Muy bien, hemos eliminado la energía negativa, estamos aquí para saludar. Y quiero mandar un beso a mi club de fan de Italia, a nuestro club de fan de Italia que está aquí. Tuvo que bajar 40 horas, 26 horas algunas. Y les doy las gracias por estar aquí. Un beso a mi club de fan italiano. Bueno, entonces nosotros, un beso muy fuerte a todos los españoles. Yo a mi sobrina, que la quiero mucho. ¿A tu por qué? ¿A tu a quién? A mi sobrina, que me dejó esto. ¿Y tú a quién? ¿Qué real es tú? Yo a un futbolista que me está esperando en la puerta. Ah, muy bien. ¿Y tú, Monti? Ya mi mamá. ¿Y tú, Alessandro? Ana y Alessandro, de mi parte también. ¿Máximo? Mis niñas. ¿A tus niñas, tú? Yo a mi pueblo, acá en Poquitana. ¿Quién falta más? Yo, Acoria del Río. Acoria del Río. Muy bien. Buenas noches, gracias por haber elegido la primera. Y nos vemos el próximo jueves a las 21 y 30, 9 y 30 de la noche. Adiós, hasta luego. Gracias. ¡Bailo, bailo, bailo cada momento! Bailo, 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 lo siento dentro. Bailo, 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 me invento un paso. Sin parar, sin parar, sin parar. Salto, salto, salto de nota y nota. Bailo, 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 me vuelvo loca. Bailo, 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 bail